SIGUEN CAYENDO CIUDADES EN TODA AUSTRALIA JUNTO CON NUESTROS JAKERS LOS KAIYU TOMARON EL CONTINENTE NADA PODRA APARTARNOS DE USTEDES TRANQUILA, VOLVERÁN PROMETÍ MANTENERTE VIVA LLEVA CINCO AÑOS DICIENDO ESO MAMÁ Y PAPÁ JAMÁS VAN A VOLVER EL ATLAS DESTROYER SIGUE AQUÍ BIENVENIDOS CADETE TAYOR, CADETE HAILY YO SOY LOA, ESTOY PARA AYUDARLOS HAY QUE ENCONTRAR A MAMÁ Y A PAPÁ JAMÁS PENSÉ QUE VOLVERÍAMOS AQUÍ ¿UN NIÑO? LO ABANDONARON ¡SEÑOS! CORRE, 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 CORRE! MIRA, PERSONAS MI NOMBRE ES MEI, NUESTRO ASENTAMIENTO ESTÁ CERCA SI NO SABES NADA MÁS SOBRE SHANE TE DIRÉ ESTO ES EL HOMBRE MÁS PODEROSO DE TIERRA DE NARIEL TENGO QUE CONFESARTE ALGO MEI, SHANE TE ARREBATÓ DE TU FAMILIA LO QUE ENTERÓ NO FUE DOLOR, FUERON TUS RECUERDOS CONSEGUIMOS UN JAKER COPPERHEAD HARÁ PEDAZOS EL JAKER HAREMOS QUE ATLAS SE MUERA YO PILOTARÉ TIENE QUE IRSE DE AQUÍ, LEJOS DE SHANE ¿DÓNDE ESTÁ EL NIÑO? ¿QUÉ ES ESO? LAS CÉLULAS CEREBRALES DE LOS KAITRO INFECTARON A LENTES EVOLUCIONÓ EN UN BIOMECÁNICO SIN ASOCIACIÓN ALGUNA NO CREO QUE QUIERA HACERLE DAÑO INTENTA PROTEGERLO ¿APEX ACABA DE DARNOS UN BRAZO? LA SEÑAL DE AUXILIO DE UN JAKER VIENE DE ALGUNA PARTE DE AQUÍ HASTA AQUÍ LLEGARON ESTE VIEJO JAKER NO PUEDE PELEAR MÁS NUESTRA ÚNICA OPCIÓN ES EVACUAR LLEGAREMOS A SIDNEY Díganle a Taylor y a Hailey que los amamos Lógico ¡Hailey! Niño, quítate de ahí Cálmate, por favor Tal vez tú puedas volver a la normalidad Mis hermanas El Kaiju Mesías ha llegado